Hola, hola, soy Jacob Chapea, aquí ando en Palmares, checando, quiero hacer el gasto aquí al prójimo, un restaurancito Pero estoy checando que hay un puesto que no ha vendido nada, le voy a caer sorpresa a la señora y se lo voy a hacer viral Ponle pausa en la borrallita Se ve que no han vendido nada aquí, ni modo, aquí sale el gasto aquí Aquí estoy en Palmares, el morrito, creo que le traje suerte, allá está en un carro, trae de mí Suerte, tengo la suerte El morrito va a hacer los cochos, comparte este video y te regalo un cocho, si no, ni madres Ya van a estar los hot dogs, ay, 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 mira nomás, mira nomás, mira nomás Ahorita ando con una morrita aquí en la camioneta, no la voy a revelar, después voy a revelar a la morrita ¿Quieren saber quién es? Si ese video llega a un millón de reproducciones, voy a presentar a la morrita Ya van a quedar los cochos Ah, uy, 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 uy Ya van a quedar los famosos cochos, eh Voy a invitar a la morrita que traigo en la troca Si la quieren conocer, quiero un millón Si no la presento, te vas a emocionar, quién será, quién será Baratones los hot dogs, los cochos baratos Ubicados aquí en fraccionamiento de los palmares Enfrente de 7-Eleven Ahí vemos el 7-Eleven, ahí vemos el perrito Ahí vemos el labarote que está aquí Ahí vemos para acá Se escondió la morrita en la morrita Uy, 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 uy Ya trajo el chavito de los hot dogs Ya lo recibió la morrita Probable primera, a ti ya no se sabe Ahorita la voy a entrevistar ¿Cuántos morritos? ¿Cuánto es? 140 140 pesos por dos cochos grandes Está barato, está regalado Para que me digan ¿Y cuando andas de gorra? No andas de gorra Yo pago, compadre Tú andas de gorra mirándome ahorita, güey Voy a probar el hot dog Aquí mismo para que vean que lo voy a recomendar La morrita que es aquí me va a dar un hot dog Ya Chequen Vamos a probar el hot dog para el listo Bueno Es un hot dog grande Está grandísimo Vamos a probarlo Ay, ay, ay Miren, cuatro puntos, chinchero Bendigo Ahí está Chines Qué delito, hermano Si quieres te regalen un hot dog Diez hot dog Comparte este video Y te regalo un hot dog Ahorita mismo Ah, güey, 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 güey Al menos Me despido Juntos unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Viendo hechos No palabras Nuevo morrito Adiós Ah, güey, 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 güey Vámonos Voy para la casa Voy a ir por Por unos Unos condones M's Por si llegara a pasar alguna cosa Adiós Adiós Ah, güey, 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 güey Tamaulipas 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 Tamaulipas